El tema de este año que hemos elegido es un tema absolutamente clásico. El poeta Horacio lo puso en circulación con el nombre de Ut pictora poiesis, quiere decir, como la pintura de la poesía. El tema en su vertiente clásica es que las pinturas son poemas mudos y los poemas son pinturas ciegas. En el Renacimiento se ha tratado muchísimo, etc., pero nosotros queremos aplicarlo a la pintura moderna y en parte también a la contemporánea, aunque en la contemporánea hay poca pintura. En la aplicación a la pintura moderna esto trae algunos problemas, porque es verdad que ha habido mucha literatura sobre pintura siempre que en la pintura había algo, sucedía algo, la matanza de los inocentes o cosas por el estilo. Pero ¿qué hacemos con la pintura moderna? ¿Cómo se habla literariamente, por ejemplo, de un cuadro de Mondrian? ¿Qué se dice? He aquí unas líneas que se cruzan en ángulos rectos. Este es el problema. El tema es infinito. Pero este año comenzamos con unas cuantas catas. Es posible que continuemos. Por ejemplo, Vicente Molina Foix se va a ocupar de la relación de Bernhard con las artes plásticas. Bernhard era un gran amante de la pintura. Tiene un libro entero sobre ello, los maestros antiguos. Andreu Jaume tratará un tema poco conocido, que es el de T. Eliot y la inexistente vanguardia inglesa. Es decir, ¿por qué los ingleses no tuvieron o no tienen vanguardia? Jordi Báñez, un profesor de la Universidad de Barcelona, va a tratar el tema de Malraux. Malraux como el gran inventor de un modo de acceder a la pintura completamente novedoso. Yo trato el tema de Cézanne. Andrés Trapiello ocupa dos conferencias con Solana. Y ocupa dos porque Solana es un artista enormemente importante en la escuela española al que no se le ha concedido la importancia debida. Buñuel, todos le tenemos como una gran figura del surrealismo internacional. Pero Solana no es una figura internacional y debiera serlo, exactamente igual que Buñuel. Es posible que en otros años nos acerquemos, por ejemplo, a Proust o a Beckett. Hay una enorme cantidad de posibilidades.